Hi babies, ¿cómo están? Yo soy Damián Cervantes y estamos en Santiago de Chile Estoy súper, súper, súper contento, emocionado, lleno de energía, motivación, apasionado Así de verdad estoy con una vibra que no se imaginan, estoy... O sea, imagínense para mí que es la primera vez que salgo de mi país Estoy lleno de felicidad realmente Y pues como ya salí de mi país, quiero ver qué es lo que la gente piensa acerca de donde vivo, que es México Así que vamos a preguntarle a los chilenos qué piensan de nosotros Vamos a ver qué es lo que nos responden y pues a darlo todo, amigas, a levantar el evento en Chile Oli, ¿cómo están? Hola, muy bien ¿Cómo se llaman? Yo, Manu Ariel ¿Qué piensan cuando escuchan la palabra México? ¿Qué es lo primero que piensan? No sé, un país muy grande Oh, no sé, pero como taquitos ¿Has comido los tacos? No, como de México no, pero como la versión como más mala de acá Eh, no sé, ¿Juan Gabriel? Luis Miguel Ah, Luis Miguel también ¿Cómo creen que son los mexicanos? También, prácticamente es lo mismo, sí Solamente, obviamente va a haber el contexto que se va criando cada persona Y también sucede a lo largo de Latinoamérica ¿Qué palabras han escuchado así que son súper mexicanas? Sí, o que las odien o que las amen, cuéntenmelas Bueno, particularmente nosotros amamos mucho chale Yo nunca uso el chale Hay una que se la voy a enseñar Eh, cuando algo es muy feo Pero, pero ojo, es como equivalente al chale Es como, dicen, ¿Qué gacho? O gacho, gacho, la palabra gacho Es como, aquí podrá ser como algo innovador Así de, ay, ¿Qué gacho está tu sudadera? ¿Qué gacho está el clima? Es como algo feo Me da muchísimo gusto conocerlos Y, pues, los recibiremos en México cuando vayan con los brazos abiertos Ok, vamos en camino Como ya se dieron cuenta, estoy vestido de diferente forma Y la razón es porque a más de 50 personas intenté pedirles entrevistas Las personas que vieron mis historias de Instagram en vivo Pues se dieron cuenta que, pues, no pude grabar nada Porque la gente no accedía a que los entrevistara Entonces, pues, hoy volví a salir a la calle Y aquí ando dándolo todo Así que vamos a entrevistar gente Yo no sé cómo, pero me estoy aferrando a este video Así que, vamos a comenzar Oli, ¿Cómo está? Bien, ¿Y tú? Muy bien, gracias Estoy feliz de estar aquí en Chile La primera pregunta que le quisiera hacer es ¿Sabe de dónde vengo? ¿Ya identifico mi acento? ¿Peruano? No, más para arriba, más para arriba A ver ¿Colombia? ¿Colombia? No, no, tampoco es colombia ¿Venezuela? No A ver, voy a decir una palabra ¿Qué onda? ¿Será a ti, ¿cuál te voy? Mexicano ¡Mexicano! ¡Ah, Dios mío, qué lindo! No, hablo con mexicano Ah, es que tengo el acento un poco más neutral Ya, ¿de qué grande? Pero voy a hacer como chale y así ¿De la Ciudad de México? Ah, soy de México-Mexico Soy de México-Mexico, ¿no? ¿Ese acento no? No Usted cuando escucha México, ¿qué es lo primero que piensa? Mira, la verdad, yo tengo muchos amigos mexicanos por Facebook Tengo un amigo ya del 2015 Muy caballero, muy como uno le gusta como mujer ¿Te das cuenta? Muy educado Y eso Y amigas también Amigas que también Tengo dos amigas que también de 2015 Que son amigas, amigas Que si no les hablo, ellas me hablan Y México siempre me gustó desde niña por su película Ah, ¿y cuáles películas? Cuéntenos todo A ver, suponte De novelas ¿Qué película? La Sarita Montiel Que estuvo la... Después la novela como por ejemplo con José Luis Rodríguez Sus canciones como la Daniela Romo Y así, ¿verdad? ¿A Juan Gabriel le gusta? Es que la verdad, con mucho respeto A mí no me gusta mucho la música Como diríamos acá en Chile, es cebollera Esa música llorona Es muy dramática Claro, claro Así somos los mexicanos, ¿eh? Entonces no me gusta Como dramáticos, somos no poder Sí Así que eso Tengo un feeling con México ¿Y de la comida? ¿Qué nos puede? Mira, no he tenido el gusto de saborear mucho las comidas Pero hay muchas comidas que se parecen a nosotros Yo diría que somos A pesar de que estamos muy lejanos Yo podría decir que con Chile siento una hermandad extraña Que la gente, o sea, siento que no hay rivalidad de nada Como que mexicanos y chilenos somos hermanos así de nacimiento y ya Oh, sí Sí, sí Yo siento eso Creo que eso es razonable lo que dices tú Porque yo, México México, vengo de México Oh, qué rico Oh, la que se yo Como que, no sé Hay un feeling Para mí es un feeling como dices tú una hermandad a la distancia Pero como que las raíces, la sangre nos tira una cosa así Estamos con Patricio Alonso Patricio, Patricio, ¿cómo te encuentras hoy? Muy bien Con ganas de trabajar harto Y con mucha alegría Pues lógico, las peras todos se dejan en la casa Oye, bueno, ya le hice la pregunta y me la adivinó Y la pregunta era que me dijera de dónde soy Y luego, luego adivinó Pero no tardó ni dos segundos y ya había adivinado, Patricio ¿Por qué? O sea, ¿qué identificas del acento mexicano? La forma, el sonete que tiene Es una manera muy diferente Del guatemalteco De nicaragüense Hablan diferente El venezolano, muy caballero Pero el mexicano, como quien habla cantadito, sí Es como el boliviano Te habla muy bien Modula muy bien El peruano habla muy bien A ver, ¿podrías invitarnos al acento mexicano? Eso sería interesante Sí, allá, no importa, tú dale Creo que esa cara de pícaro es como de... No, no Sí, por favor, hazlo No, porque sería una mala... No, 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 no Yo he intentado imitar el acento chileno y no me sale No, pero yo no puedo porque realmente sería una falta de respeto a un mexicano No, no, allá nos encanta Buenas palabras, buenas palabras No, no Palabras mexicanas Bueno, hombre, pero ¿qué es lo que te vas a servir? ¿Qué vas a comer, hermano? Cuate Música mexicana que te acuerdes Puta, Yuri, al tiro Yuri Me gusta a mí Bueno, canciones de Yuri Dame un beso, no, no Dame un beso, no, no Bueno, tengo a hartas gente conocida Personajes... Ay, también me gusta, también me gustaba Juan Gabriel Juan Gabriel Ahorita me decía una señora que era como... ¿Corta cebollas? Las canciones cort... ¿No? ¿Cómo le llaman? No, ya... Cebolleras Cebolleras Yo corta cebollas No ¿No? No, no, no Tienen mucha vida a veces, ¿no? Lógico, depende el estado de ánimo Pero son... A mí me gustan esos dos Que también me gustaría haber otros más que no me acuerdo en este momento Pero son buenísimos Y algo que te acuerdes de los mexicanos Algo así que luego, luego Cuando escuchas la palabra México ¿Qué es lo que se viene a la mente? Al tiro Bueno, son buenos para beber Sí Muy buenos Son de piel ¿Qué significa eso? Que si te dan al tiro Tú entras con ellos amistad Y ya no... El mexicano le gusta El contacto físico El que eres amigo de toda la vida Sí Y te cuida Me da muchísimo gusto conocerte, Patricio De verdad, me has hecho la tarde ¿Me has hecho la tarde? ¿Sabes qué significa? ¿Sí? No sé, yo la tarde, sí El tiempo El tiempo Me lo pasé muy bien Muy bien Ajá Y pues Vengan al restaurante El Galeón El Galeón Aquí ubicado en el Mercado Central Hola, ¿cómo te llamas? Este es Fanny Oye, Estefanny ¿Identificaste mi acento? Sí, no ¿Por qué? No, no, no Como modimos los tres La voz mirada Se monta ¿Cómo? ¿Cómo hacemos? No, órale ¿Cómo hablo Mariela del Barrio? Cuate carnal ¿Sí crees? No, yo no lo he Mariela del Barrio ¿Cómo? Mariela del Barrio ¿Cómo habla Mariela del Barrio? Me he mexicano Ajá, ajá ¿Cómo habla? Ella habla así poco Tú Órale pues Órale Chingado ¿Qué otras palabras te sabes mexicanas? ¿Mexicanas? Ay, ahora me he Cuate carnal ¿Cuál es? Cuate carnal ¿Carnal? Órale, órale Órale ¿Por qué te estaban apurando? ¿Y comida? ¿Has escuchado algo de la comida mexicana? Los tacos Los tacos Y esto nunca lo había probado La verdad es que está muy bueno Muy padre Y vengan a No sé ni dónde estoy Muy padre Puente con Santo Domingo Puente con Santo Santiago Centro Vengan a probar esta bebida que es Vengan a comprar Hola Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo te llamas? Francisca Espera Francisca Francisca Déjame acomodo el gorro Porque mira cómo vengo ¿Cómo identificaste mi acento? Cuéntame Por tu lenguaje ¿Cómo? ¿Pero cómo? O sea, ¿por qué? ¿Qué palabras? Conconete Que te echara una mano Le dije, me pueden echar una mano ya Este, ¿qué? Cuando escuchas México ¿Qué es lo primero que piensas? Los tacos ¿Música? La ranchera La ranchera Sí ¿Cómo crees que son los mexicanos? Bueno, ¿cómo? Muy rancheros Oye, algo así de telenovelas La nación de Gavilar ¿El chavo de los ocho te gustó? Sí, mucho Me marcó la infancia Ah, porque cuando acá en Chile Cuando solamente la tele abierta Daba el chavo de los ocho ¿Y te gustaba algo ahí? Sí ¿Qué? Los personajes en sí Pues todo El chepirito en sí Este que sea tú ni yo Estamos locos Estamos aquí con Ana Oye, Ana Cuéntanos, ¿cómo estás? Bien Bien Oye Cuéntanos Cuando escuches la palabra México ¿Qué es lo primero que piensas? ¿Qué piensas en México? Rivera Maya Oye ¿Qué cultural ha sido? Sí Y luego ¿La comida qué tal? Sí La comida es que No me gusta mucho la comida mexicana ¿Por qué? Es demasiado condimentada Bueno, pero ustedes me dicen chili Al ají Esto sí Siempre me acuerdo Porque compro chili Pero así Es muy condimentada para mí Es demasiado ¿Qué tal los mexicanos? ¿Te gustan? O sea, los hombres mexicanos ¿Qué te parecen? Bien Bien, sí ¿Son caballerosos? Sí Sí, son caballerosos Porque aquí te he escuchado Como que no tanto Bueno, una señora me decía Es que aquí hay poco Hay poco mexicanos O sea, de De Todo el latino que hay No hay tanto mexicano ¿Y ustedes cómo nos ven a nosotros? O sea, que dicen Los chilenos Ay Sí me caen bien ¿No me caen bien? Sí Sí nos caen bien Los mexicanos Sí, porque el chileno se crió Viendo la televisión mexicana Ay, qué bonito Muchísimas gracias Ay, yo quería hablar de RBD Ay, que me fui Yo era fan de RBD Canción de RBD Soy RBD Cuando nos sigo a los demás Yo también era súper hot Que regrese Que regrese Una, hagamos una marcha en Chile Porque RBD regrese ¿Quién nos encontramos? Con Angelo Angelo Oye, lo primero que piensas Cuando escuchas México ¿Qué es? Pienso Órale Pienso Qué pedo O sea Aquí estás en las gruserías ¿Comidas? ¿Han escuchado? Mira, no tanto Pero sé que comen mucho los tacos Y los tacos con perejoles, creo Con perejoles Y sé que les gusta mucho el picante O sea, a todos ¿Quieres imitar el asiento? No A ver, inténtalo No sé cómo aplicar de mano Ahora sí Ya te estoy Te estoy notando el asiento ya Babys, al final la gente accedió Es súper amable Además los comerciantes Que están acostumbrados A estar con extranjeros La neta es que me trataron Súper bien Me divertí demasiado Y lo que más me sacaba de onda Es que la gente cree Que en México Todo el tiempo decimos ¿Qué onda? Tal vez yo ni me doy cuenta Pero Pero sí es cierto ¿Ustedes qué piensan Acerca de los mexicanos? O bien nosotros Como mexicanos ¿Qué creen de lo que Dijeron de nosotros? Es cierto Yo me estoy muriendo de frío Pero ya estoy por llegar a casa Me encantaría Que me siguieran en Instagram Arroba también De que sea Para que vean Todas las fotos bonitas Todo lo que estoy diciendo Día con día Neta se van a divertir Muchísimo en mi cuenta Estoy congelando Suscríbanse al canal Y nos vemos En la siguiente Les mando un fuerte abrazo Un beso Cuídense mucho Y adiós Y vean estos dos videos Que están apareciendo Por aquí abajito Porque van a estar Bien padres Besitos Abrazos Bye Abrazos Abrazos